¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la historia de esta pandemia hemos tratado esporádicamente de mantener nuestra atención en lo que con el paso de los años seguramente será recordado como lo más importante que ha ocurrido en estos meses. La pandemia nos obliga a atender lo urgente. Las cosas que puedan tener más trascendencia a largo plazo son menos importantes, por lógica. Pero bueno, el asunto es que la colonización del sistema solar ya no es nada más una aventura, una aventura de exploración como en su momento fue el Proyecto Apolo. Y también un despliegue propagandístico. Ahora se trata de una acción cuidadosamente calculada basándose en el interés de las naciones que participan en este proyecto. Es decir, hay mucho dinero detrás. Hay muchos elementos tangibles prácticos que ahora nos están obligando, como ha sucedido muchas veces en el pasado, a hacer que lo absurdamente imposible se convierta en algo inmediatamente interesante, casi de primera necesidad. El desarrollo de la tecnología de cohetes fue realmente espectacular, sobre todo en el último cuarto del siglo pasado, y rara vez recibió la atención que merecía. Gracias a este desarrollo ha sido posible aumentar mucho la confiabilidad de los cohetes, mejorar en mucho y de manera increíble nuestra capacidad para navegar por el espacio interplanetario, que suena fácil pero es escandalosa, terriblemente difícil. Recuerde que la distancia entre los planetas es vastísima. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a representar a los planetas como bolitas en dibujos que tenemos en un libro. Pero la realidad es que la distancia entre los planetas es casi inimaginable. Simplemente piense que la distancia Tierra-Sol, que define la unidad astronómica, la unidad de distancia que tradicionalmente se utiliza para medir el tamaño de las cosas en el Sistema Solar, que la unidad astronómica es vastísima. La distancia Tierra-Sol, que en un dibujo del libro de texto se ve pequeñita, podría ser cubierta por un jet comercial a toda potencia, mil kilómetros por hora, o por una bala de pistola, que se mueve más o menos a la misma velocidad, en casi 18 años, asumiendo que la bala va en línea recta y que no gana ni pierde velocidad. La distancia a Marte es más del doble, es alrededor del doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. Más o menos el doble. La distancia del Sol a Júpiter es 5.2 unidades astronómicas. Significa que en el mejor de los casos, la distancia entre Júpiter y la Tierra es de 4.2 unidades astronómicas. Y así nos vamos. Saturno está 10 veces más lejos del Sol que la Tierra. Significa que un jet comercial tardaría casi 200 años en llegar de Saturno hacia el Sol. Urano está casi al doble de la distancia de Saturno al Sol. Bueno, no casi al doble, pero sigue otros 10, 12 unidades astronómicas más. Plutón está a 40 unidades astronómicas del Sol. Y Plutón no define el límite del Sistema Solar. Define el límite de la parte interior. El Sistema Solar es mucho más vasto. Ese es el primer problema. Las distancias que hay que cubrir son enloquecedoras. El otro problema es más complicadito. Los planetas se mueven a una velocidad bastante considerable alrededor del Sol. Los cohetes, el objeto más rápido que ha sido lanzado por la especie humana, el objeto más rápido en términos de la velocidad que ha podido generar con sus propios motores, sin la ayuda gravitatoria de Júpiter y este tipo de cosas, es la nave Nuevos Horizontes y alcanzó una velocidad de 16 kilómetros por segundo. Que es bastante considerable. Para poner en órbita una nave necesita usted 8 kilómetros por segundo. 8 kilómetros por segundo es como 24 veces la velocidad del sonido, más o menos. Así que estamos hablando de velocidades espantosas. Bueno, 16 kilómetros por segundo, la velocidad más alta que ha conseguido una sonda, una nave hecha por el ser humano con la potencia de sus motores, sin la ayuda gravitatoria de otros planetas. Bueno, pues la Tierra se mueve alrededor del Sol a una velocidad de casi 30 kilómetros por segundo. Los planetas más cercanos al Sol se mueven más rápido, los más lejanos se mueven más lentamente. Si usted quiere llegar a Júpiter, no le apunta a Júpiter. Apunta en una dirección muy diferente. Y además no calcula que la nave se va a mover en línea recta. Cuando la nave sale de la Tierra, entra en órbita alrededor del Sol y esa órbita la va modificando usted con la ayuda de los motores de la nave. Usted tiene que calcular qué características debe darle a esta cambiante órbita que lleva la nave interplanetaria para que en algún momento razonable del futuro la órbita de esa nave coincida con la órbita de Júpiter justo cuando Júpiter está pasando por allí. Y entonces prende usted sus motores para frenar y entrar en órbita alrededor de Júpiter. Es un verdadero alarde de precisión, de ingeniería el navegar entre los planetas. Y durante mucho tiempo el único país que podía hacer esto con verdadera soltura, bueno, los únicos países que podían hacer esto con verdadera soltura eran los Estados Unidos y la Unión Soviética, en ese orden. En los últimos años, bueno, me faltaba mencionar otra cosa más. Lo más que se podía hacer en esos primeros años de la exploración interplanetaria era lanzar naves de alta tecnología con un montón de refinamientos necesarios para que las naves pudieran soportar el largo viaje por el espacio que ofrece condiciones durísimas, temperaturas extremas, radiación, etcétera, etcétera. El desarrollar naves que pudieran soportar eso y que pudieran tomar alguna lectura útil, científicamente útil, de algún objeto celeste, era por sí mismo un esfuerzo tremendo. Era necesario diseñar desde cero cada sonda automática casi casi cada vez que se lanzaba una al espacio. Esto comenzó a cambiar en el último cuarto del siglo XX como consecuencia de la acumulación de la experiencia en la exploración interplanetaria. Comenzaron a fabricarse sondas automáticas cada vez más refinadas basándose en las sondas ya existentes. Se empezó a aprovechar la experiencia que se había obtenido con las primeras naves. Obviamente mejoró mucho la tecnología, avanzó la microelectrónica, avanzaron las técnicas de programación de computadoras que permiten ahora generar programas de cómputo mucho más flexibles e inteligentes para controlar a una nave que no se puede comunicar con la Tierra de manera inmediata. Si usted coloca un robot en Marte, por ejemplo, y lo pone a caminar, pues el robot no puede depender de que usted esté continuamente dándole instrucciones desde la Tierra. Porque esas instrucciones van a tardar varios minutos en llegar desde la Tierra hasta la nave espacial. Si la nave se aproxima a un despeñadero, pues es necesario que ella solita tome ciertas decisiones. Y para eso es necesario desarrollar programas de cómputo avanzados. Eso fue sucediendo. Eso y muchas otras cosas más fueron sucediendo en el último cuarto del siglo XX. Llegó un momento en el que la acumulación de conocimiento tecnológico alcanzó a cuajar. De pronto, y esto fue en buena medida gracias no solamente al trabajo de los técnicos de organizaciones gubernamentales como la NASA, sino también de empresas privadas como SpaceX, de pronto la colectividad especializada se dio cuenta que tenía en sus manos suficiente tecnología para, en pocas palabras, para poner gente en otros planetas. Esa tecnología la tenemos desde hace ya varios años, pero no se le veía el ¿por qué? ¿el para qué? Gracias a las sondas automáticas avanzadas que empezaron a enviar datos cada vez más completos de lo que hay en la superficie de otros objetos celestes, empezamos a descubrir la posibilidad de obtener productos de gran valor comercial. Y es la situación en la que estamos ahora. Es claro que en la Luna, por ejemplo, hay muchos metales y la Luna no tiene un ecosistema que proteger. Entonces, es posible utilizar las técnicas más eficientes que generalmente son las más cochinas para extraer grandes cantidades de materiales a bajo costo y enviarlos a la Tierra. A la hora de ponerse a hacer números, muchas personas en distintos ambientes se dieron cuenta que sí, que esto es posible, que es económicamente viable. Y bueno, a eso hay que agregar las enormes fortunas que se hicieron en Internet y que estas fortunas fueron hechas en más de una ocasión por personas que obviamente tienen un fuerte interés en la tecnología y que están, por lo tanto, dispuestas a apostar en favor de la tecnología. Es el caso de SpaceX. El desarrollo de la tecnología de SpaceX ha sido realmente espectacular. lo que hacen las naves de SpaceX es a veces verdaderamente increíble. Pues bien, este impulso por la colonización del sistema solar ya cuajó al punto de que más de un país ha declarado su interés explícito por lanzar naves tripuladas tripuladas primero a la Luna y luego a Marte para colonizar esos lugares. Y uno de los síntomas más notables de este aumento en el interés por Marte tiene que ver con el número de naves automáticas que hay alrededor de ese planeta. Desde el inicio de la exploración espacial con sondas automáticas en la década de los sesentas con mucho el planeta más visitado ha sido Marte. Han sido visitados ya todos los planetas algunos de ellos más de una vez Mercurio ha sido visitado una vez por la sonda bueno pasó cerca de Mercurio lo suficientemente cerca para tomar fotografías de alta calidad de una buena parte de su superficie la sonda Mariner 10 en la década de los setentas pero fueron nada más pasaditas no entró en órbita luego entró la sonda espacial Messenger mensajero en órbita de Mercurio y estuvo ahí un buen tiempo. Está el caso en Venus de bueno la sonda Magallanes que estuvo en órbita de Venus por años haciendo un mapa de radar las sondas automáticas soviéticas que descendieron en la superficie de Venus e incluso tomaron fotografías de ese ambiente tan espectacular tan terrible la temperatura en la superficie de Venus rara vez desciende por abajo de los 430 grados centígrados no importa en qué parte de Venus encuentre usted y tiene otras lindezas por ejemplo hay una nieve pero de se lo platicaba hace poco que hay nieve pero esa nieve está hecha de estaño no está hecha de hielo obviamente hay mucha cosa que decir de Venus y pronto vamos a platicar del asunto porque han aparecido por ahí algunos estudios muy interesantes de lo que está pasando en ese planeta pero bueno de todos los planetas del sistema solar con mucho Marte es el que ha sido más visitado por más naves automáticas es el país que ha sido más visitado si cuenta usted el número de países que han enviado o cuando menos tratado de enviar naves en su dirección y si cuenta usted con el número de naves que se encuentran en este momento activas estudiando Marte en este momento hay ocho naves automáticas alrededor de Marte estas naves vienen de varios países de coaliciones como la Unión Europea en colaboración con Rusia de los Estados Unidos desde luego de la India y recuerde que estamos hablando de Marte porque el próximo mes llega una parvada de naves espaciales llevan tres naves espaciales una de ellas de los Emiratos Árabes todos los países que están enviando naves a Marte tienen la intención de estudiarlo con la posibilidad de colonización lo han dicho explícitamente entonces Marte en la actualidad tiene ocho misiones activas incluyendo la sonda Curiosity que camina por la superficie de Marte y que pronto va a ser acompañada por otra sonda aún más grande en estas fechas y de eso trata esta cápsula preparatoria a la llegada de estas naves a Marte el próximo mes entre las naves que se encuentran alrededor de Marte hay dos que están celebrando algo una de ellas es la sonda espacial ExoMars ExoMars es la abreviatura de exobiología en Marte es una nave automática que incluye un orbitador y una nave de descenso la nave de descenso se llama Schiaparelli Schiaparelli recuerda a un astrónomo que tuvo mucho que ver con Marte Giovanni Schiaparelli un excelente observador que con los telescopios toscos de la época logró hacer algunas observaciones que resultaron ser muy útiles él fue la primera persona en reportar de manera creíble verificable la existencia de unas extrañas estructuras que se pueden ver al telescopio y que inicialmente parecían líneas rectas probablemente de origen artificial con el paso del tiempo descubrimos que no estas líneas que se ven en la superficie de Marte tienen que ver por un lado con la capacidad limitada que tiene el ojo humano para distinguir figuras muy pequeñas y por otro lado con la existencia de ciertas estructuras geológicas en Marte pero bueno el asunto es que Schiaparelli fue uno de los primeros grandes observadores de Marte se le recuerda con el nombre de esta sonda espacial que desgraciadamente tuvo mala suerte la sonda Schiaparelli descendió pero bruscamente en la superficie de Marte chocó un destino similar al que han tenido otras sondas automáticas de Rusia y antes de la Unión Soviética alguna vez comentamos esto la Unión Soviética tuvo muchísimos éxitos en la exploración espacial con naves automáticas fue la primera el primer país en colocar una nave en chocar contra la superficie lunar fue el primer el primer éxito en la exploración de del sistema solar el lanzamiento el primer éxito tangible el primer contacto con un objeto sólido del sistema solar se lanzó una nave con la intención de chocar contra la luna luego los soviéticos lograron hacer descender suavemente una nave en la superficie lunar y tomaron fotografías la primera vez que se tomaban fotografías desde la superficie de la luna fueron los primeros en tomar imágenes de la cara oculta de la luna la que nunca se ve desde la tierra los primeros y hasta ahora los únicos en tomar fotografías de la superficie de Venus pero lanzaron montones docenas de naves a Marte y ninguna se les dio se acaba la unión soviética Rusia sigue lanzando naves a Marte y no le salen esta última nave este último proyecto ExoMars involucra dos juegos de naves el primer juego ya llegó está el orbitador ExoMars y la nave de descenso Schiaparelli la nave de descenso Schiaparelli chocó pero la nave que quedó en órbita que se dedica a medir gases de baja concentración en la superficie marciana sí que está funcionando entre esos gases poco concentrados que hay en la superficie de Marte hay unos que son especialmente llamativos por ejemplo el metano hemos comentado el caso del metano es un material que normalmente sólo es producido por bacterias aquí en la tierra prácticamente todo el metano que hay es producto de la actividad de seres vivos existen procesos geológicos que pueden producir metano sin la presencia de seres vivos pero es muy poco probable que existan esas circunstancias que no hay forma de explicar de manera clara la presencia de metano en Marte sin involucrar bacterias esto no significa que exista vida en Marte pero significa que podría existir y es por eso que los Estados Unidos Rusia la Agencia Espacial Europea y otras organizaciones están enviando naves de manera activa para la búsqueda de vida en Marte lo que hace el orbitador ExoMars además de tomar fotografías de altísima calidad es hacer mediciones de la concentración de gases poco comunes en Marte por ejemplo se dedica a buscar metano en Marte en donde se concentra el metano en Marte en qué épocas del año marciano es más abundante el metano sabemos que en verano esto por cierto hace que la sospecha de que podría haber vida en Marte aumente un poquito cuando es un poquito más de calor en Marte sobre todo en el hemisferio norte es cuando más metano se produce pero bueno falta por ver exactamente en qué regiones es en donde hay mucho metano para poner naves automáticas en la superficie en esos lugares y ver si se encuentra algo bueno pues esta nave está realizando su trabajo eso sí de maravilla la nave de descenso no funcionó pero el orbitador está en perfecto estado y acaba de celebrar hace unas cuantas semanas el haber obtenido su imagen número 20.000 por mucho tiempo lo que teníamos de otros objetos del sistema solar eran un puñado de fotografías de mala calidad tomadas con telescopios terrestres incluso con telescopios gigantes la atmósfera terrestre emborrona las imágenes de los objetos celestes y en aquella época no se tenían técnicas para desemborronarlas en la actualidad tenemos técnicas que permiten remover parcialmente este emborronamiento generado por la atmósfera pero las fotografías que tuvimos por mucho tiempo de otros objetos del sistema solar eran fotografías borrosas tomadas con telescopios o unas cuantas imágenes de mala calidad muchas veces en blanco y negro tomadas por las primeras ondas automáticas ahora nada más esta sonda automática lleva 20.000 fotografías a pesar de tener relativamente poco tiempo de estar alrededor de Marte el trabajo que está haciendo ExoMars está revelando zonas de alto interés por su alta concentración de metano y de eso platicaremos en su momento más adelante el próximo mes porque seguramente el próximo mes vamos a hablar mucho de Marte vamos a hablar de todas y cada una de las sondas automáticas que van a descender vamos a platicar cómo el trabajo de todas estas ondas se complementa entre sí y vamos a ver qué tipo de hasta dónde se van a poder sacar conclusiones sobre la historia geológica de Marte sobre la presencia de vida y sobre la presencia también de materiales útiles para su colonización que parece que hay muchos entre otras cosas en esta fotografía número 20.000 se aprecia una zona volcánica especialmente atractiva la región de Tarsis en esta región encuentra usted algunos volcanes verdaderamente gigantescos además del volcán conocido como el monte Olimpo que tiene 23 y medio kilómetros de altura poquito menos es el volcán más grande conocido del sistema solar pero además hay otro par de monstruos de 21 kilómetros de altura es una región que tuvo un volcanismo muy activo y es una de las grandes de los grandes misterios de Marte Marte igual que la Tierra tuvo volcanes por mucho tiempo parece que durante los primeros dos mil millones de años de historia los dos planetas tuvieron prácticamente el mismo aspecto prácticamente el mismo clima prácticamente la misma composición química y si la vida nació en la Tierra en ese intervalo a lo mejor pasó lo mismo en Marte bueno el asunto es que en este lugar se ve evidencia de este vulcanismo que en aquella época era muy activo y se pueden apreciar distintos tipos de lava en particular se encuentra lava basáltica la lava basáltica es esta lava de color oscuro rica en magnesio y en hierro que encuentra usted por ejemplo en el sur de la ciudad de México en el famoso pedregal de San Ángel hay muchos lugares del mundo donde hay campos de lava negra lava basáltica esta lava viene de fuentes profundas normalmente un planeta como la Tierra o Marte tienen una corteza sólida luego un manto hecho de roca semifundida que es bastante oro y un núcleo que está a una temperatura muy alta pero generalmente sólido por la presión a la que está sometido cuando uno usa una parte del núcleo es sólido en el caso de la Tierra solamente el núcleo interno es sólido el núcleo externo es líquido está hecho de acero inoxidable fundido que se mueve a gran velocidad y este movimiento es el que genera el campo magnético que protege a la Tierra de la radiación de parte de la radiación solar de la radiación hecha de partículas se le llama radiación a cualquier cosa que abandona un objeto por el radio acuérdense que el radio es la mitad del diámetro cualquier cosa que parece salir del centro de un objeto está siendo radiada hacia afuera del sol radia luz de muchos tipos diferentes y también salen partículas subatómicas electrones protones principalmente el campo magnético de la Tierra nos protege del efecto lijador de la atmósfera de esos protones y electrones regresando al tema en Marte entonces hay lava basáltica para que se forme lava basáltica en un planeta rocoso se necesita que ese planeta haya se haya sometido a una cierta evolución geológica una evolución que involucró la creación de una corteza y el decantamiento de los minerales de los elementos químicos más pesados hacia el núcleo algo que también pasó aquí en la Tierra esto sugiere que efectivamente Marte tuvo una historia temprana cuando menos desde el punto de vista geológico muy parecida a la de la Tierra y eso significa que a lo mejor tenía la misma química en su superficie y eso significa que a lo mejor había ido allí es uno de los muchos motivos por los cuales ExoMars toma fotografías de alta calidad de la superficie marciana que se complementan con las fotografías de ultra alta calidad obtenidas por otras sondas automáticas de los Estados Unidos algunas de estas sondas de los Estados Unidos han tomado rutinariamente fotografías que podrían distinguir como un puntito a una persona caminando en la superficie marciana bueno esta nave entonces está celebrando su fotografía número 20.000 y otra sonda que está llamando la atención en este momento es la sonda MAVEN MAVEN con V es la abreviatura de Mars Atmosphere and Volatile Evolution es decir composición atmosférica y evolución de sustancias volátiles en Marte las sustancias volátiles son las sustancias que se evaporan fácilmente por ejemplo el agua para los geólogos un material volátil es un material que normalmente es gaseoso o líquido los líquidos tienden a evaporarse el estudio de la evolución de las sustancias de fácil evaporación en Marte nos permite entender cómo evolucionó la atmósfera marciana sabemos que Marte tuvo una atmósfera muy densa al principio que tuvo agua líquida y ahora el agua líquida prácticamente es imposible de encontrar en la superficie de Marte excepto por momentos en ciertos rincones y la atmósfera prácticamente desapareció la presión atmosférica en la superficie de Marte es como de 7 milibares la presión atmosférica a nivel del mar es como de 1024 normalmente la atmósfera de Marte prácticamente no existe desde la perspectiva humana entonces Maven se dedica a estudiar la evolución atmosférica de Marte Maven entró en órbita marciana el 22 de septiembre de 2014 y recientemente presentó los investigadores que están trabajando con Maven han presentado trabajos de revisión de la información que se ha acumulado desde entonces por ejemplo Maven ha logrado hacer el primer mapa razonablemente completo de cómo se comporta el viento en la parte superior de la atmósfera de Marte en la Tierra la estratosfera tiene patrones de circulación de aire que son muy peculiares en la estratosfera encuentra usted corrientes de aire muy intensas que se mueven casi casi como ríos invisibles la famosa corriente de chorro por ejemplo es como un Amazonas invisible en el cielo que se mueve a una velocidad bastante considerable muy superior a los 100 kilómetros por hora y que influye en mucho en muchos de los aspectos más cruciales del clima terrestre por ejemplo los monzones dependen en buena medida de la trayectoria de la corriente de chorro una corriente de chorro que a veces está tan baja que logra rozar algunos puntos de la tierra cuando hay cuando usted ve fotografías del monte Everest en donde se ve que la nieve está siendo lijada de la punta de la montaña que se ve en la punta de la montaña hay una nube de nieve que está siendo arrastrada a gran velocidad lo que está sucediendo es que la corriente de chorro está tocando la punta del monte Everest bueno pues el primer estudio de estas corrientes de aire a gran altura en la atmósfera marciana que tienen mucho que ver con la evolución y la estabilidad de la atmósfera marciana lo acaba de concluir la sonda Maven y lo mismo pasa con la magnetosfera marciana Marte tiene un campo magnético no tan intenso como el de la tierra pero es sustancial el entender ese campo magnético nos permitiría entender lo que está pasando en el corazón de Marte y nos permitiría entender por qué Marte se enfrió tan rápidamente en parte porque es más pequeño que la tierra pero no sabemos si hay algún otro factor que haya hecho que Marte empezara a diferenciarse de la tierra hace unos dos mil quinientos millones de años durante los primeros dos mil millones de años de historia los dos planetas fueron casi gemelos y luego Marte comenzó a quedarse atrás a perder atmósfera a reducir su ritmo de vulcanismo y eso poco a poco lo fue secando tanto Marte como la tierra pierden atmósfera continuamente por la acción del sol y por otros fenómenos sólo que la tierra está reponiendo su atmósfera con la ayuda de sus volcanes Marte no porque se quedó sin volcanes queremos entender bien a bien por qué para eso tenemos que entender lo que pasa en el interior de Marte y la única herramienta que tenemos para estudiar el interior desde el espacio es el campo magnético entonces MAVEN está haciendo varios estudios muy interesantes y en estas fechas varios grupos de investigación están entregando resultados de estos trabajos la sonda está funcionando lo suficientemente bien como para que técnicamente pueda seguir operando cuando menos hasta el año 2030 si estas naves algunas de las naves que se encuentran en órbita marciana pueden además de hacer su labor científica servir para retransmitir señales de hecho se les utiliza para retransmitir las señales de la sonda Curiosity que se encuentra en la superficie marciana y se usaron también para retransmitir las señales que emitían los otros dos pequeños robots que fueron calculados para durar 90 días y que duraron más de 10 años cada uno el llamado espíritu y el oportunidad bueno esta misma función podrían hacerle estas naves automáticas en los años por venir si de veras se inicia la colonización de Marte solo que las señales que van a retransmitir van a ser voces humanas esté usted atento a lo que va a suceder en Marte a partir del próximo mes la llegada de esas tres naves automáticas cuyos nombres y características vamos a detallar en su momento representan el inicio de la aceleración del estudio de Marte se van a enviar más y más sondas automáticas más y más sofisticadas para poder localizar en pocas palabras los sitios ideales para establecer las primeras colonias este proceso podría tardar 10 15 20 años cuánto quién sabe depende entre otras cosas de cómo evoluciona la economía en el mundo y de cómo funciona el juego geopolítico entre los países que están involucrados en este proceso pero téngalo por seguro que a más tardar en unos 20 o 30 años quizá en mucho menos tiempo empezaremos a ver las primeras fotografías en Marte con personas gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias y enrique-gannem y enrique-gannem y enrique-gannem y enrique-gannem y enrique-gannem